Bueno, tenemos otro tiempo muerto, me ibas a contar algo que te ha ocurrido hoy. Sí, una ex compañera, Remedios García, que fue productora en esta casa muchos años y además de NBA, en mi libro la cito por todos los viajes en la época de Andrés Montes. Reme. Reme. Pues hoy me escribe, debía estar en una comida con más gente, y me escribe y me dice, así textual, Anthony, ¿tú estás calvo? Digo, Reme, no. Dice, es que un amigo mío... El calvo es el otro. Dice, es que un amigo mío ve la NBA y dice que estás calvo. Digo, Reme, es de las pocas cosas ya de las que puedo presumir. Dice, hazte una foto. Entonces me he puesto así, me he hecho una foto con el móvil y se la he enviado. Y le he dicho, no se equivocará o bien con Guillermo Jiménez, que te conoce, Reme, o bien con Andrés Montes, que yo que sé, han estado hablando y dice, no, no, dice que eres tú. Y entonces le he enviado la foto y dice, se ha reído, jejeje. Dice, te has picado y tal. Digo, no, no, no me he picado, te envío la foto. Y dice, no, ahora dice mi amigo que en la tele, a través de la tele, parecía que estabas más calvo. Y le he dicho, ahí he llegado a la conclusión rápida. Pero ahí, ¿enfadado o no? Había cierto enfado. Sí, bueno. Sí, te ha molestado. No entendía, no entendía. A ver si ahora el calvo vas a ser tú. No, y le digo, no te lo tiene sentido. Le digo, ¿no estará calvo o medio calvo tu amigo? Era la única explicación. Y me ha dicho, sí, sí, ha ido a Turquía. Ya está, ya está todo claro. El tío que ahora está muy espléndido porque tiene mucho pelo y ve calvas. Y ve calvas en todos los sitios. Por todas partes. Sí, sí. Claro, en ocasiones ve calvas. Porque quiere rentabilizar lo que él se ha gastado y decir, ahora yo he conseguido cosas que otros no consiguen. Pues no, en este caso no. He tenido que hacer foto inmediata. Esta presión es insoportable. Tú te imaginas que yo esto me lo hubiera tomado así.